La historia de Estepona y sus valores medioambientales, etnográficos y paisajísticos serán protagonistas este fin de semana en el casco antiguo, con la conmemoración del quinto aniversario de la asociación Iluana.com, una entidad nacida en Estepona y cuyo ámbito abarca la Serranía de Ronda y el campo de Gibraltar. Somos esteponeros, pues en nuestro ámbito de actuación es un poquito superior, abarcan el entorno serrano, ¿no?, del sur de la Serranía de Ronda y el campo de Gibraltar. Y bueno, hemos estado recorriendo toda esta zona, investigando todos los elementos de interés paisajístico, naturales, etnográficos, históricos, etc. Y ahora hacemos cinco años de este, el inicio de este proyecto y queremos celebrarlo. Esta asociación lleva cinco años promocionando los valores del municipio y de nuestra zona. A partir de las siete de la tarde de este sábado llevará a cabo diversas actividades en el mercado de abastos, como la proyección de imágenes importantes en su historia y una conferencia que el arqueólogo municipal Ildefonso Navarro pronunciará sobre la estepona romana y musulmana, cuya historia ha sido actualizada gracias a los últimos hallazgos descubiertos durante la remodelación del centro urbano. Descubrimientos muy importantes de época, sobre todo árabe y romana, que nos han dado una nueva luz sobre cómo fue el nacimiento del municipio y su evolución durante más de un milenio. Nos acercaremos sobre todo desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista de los objetos que han aparecido e intentaremos hablar a esos objetos, a esos fragmentos de cerámica, a esas monedas, para que nos revelen cómo fue ese nacimiento de la estepona romana y el posterior desarrollo de la estepona árabe y moderna y contemporánea. Las actividades del sábado finalizarán con una visita guiada al Museo Arqueológico, pero continuarán el domingo con una ruta de senderismo por las cumbres de Sierra Bermeja. Saldrá a las nueve de la mañana desde la explanada del campo de fútbol San Fernando y discurrirá por senderos en una distancia total de seis kilómetros, lo que la hace apta para los niños, aunque el recorrido puede variar en función de la climatología. El concejal de Patrimonio Histórico ha invitado a todos los ciudadanos a participar en estas actividades. Que se sumen a participar en este tipo de iniciativas, en esta en concreto, que organiza Iluana y el Ayuntamiento de Estepona, que estaremos en torno de calle Villa, junto al Castillo de San Luis, el sábado a las siete, donde comenzará la actividad, y que posteriormente, tras una exposición sobre Iluana y sus actividades y la conferencia del Defonso, celebraremos una visita de puertas abiertas del Museo Arqueológico, guiada, que el Defonso Navarro nos ilustrará y nos dará, y que toda la ciudadanía, todo el pueblo, esté invitado y esperamos que todos se acerquen a participar con nosotros, igual que también invitamos a que suban a la sierra con Iluana el domingo a las nueve de la mañana.